Un chile así, mirando al cielo, un chile así se va a iluminar. Un chile así creciendo fuerte, comienza a despertar. Un chile así, un chile así por tu mañana, se levantará un pino así. Un chile así, mirando al cielo, un chile así como vaca, un chile así, mirando al cielo, así queremos vivir, así queremos vivir. Un chile así, mirando al cielo, un chile así, mirando al cielo, un chile así, mirando al cielo, una educación para todos, que no todos tengan que andar pasando por lo mismo. Por eso creo y apoyo a Sebastián Piñera. Un chile así, mirando al cielo, un chile así. Un chile así, mirando al cielo, un chile así. Chile así, mirando al cielo, así queremos Chile, así queremos Chile, así queremos Chile. Nosotros votamos propiedad, de todas maneras. Chile así, mirando al cielo. He escuchado a algunos que dicen que en Chile no hay talento ni heroísmo. Y creo que no han sabido buscar. No podemos seguir haciendo política educacional por el espejo retrovisor, tratando de arreglar lo que hemos hecho mal. Tenemos que mirar por el parabrisas hacia adelante. De lo que se trata acá, es de que preparemos a nuestros hijos para lo que se les está viniendo encima, no dentro de 20 años, ni dentro de 5 años. Ya, ahora. Llevo casi 10 años trabajando y lo que menos he visto ha sido calidad y equidad. El gasto en educación ha aumentado 6 veces en los últimos 20 años. Pero la calidad desde 1996 se mantiene estancada. Las escuelas se repiten siempre las mismas que no están logrando resultados. Con 35 mil pesos más o menos nadie puede buscar a nadie. Si nosotros no capacitamos y no invertimos en los profesores, tengan ustedes por seguro que nada va a cambiar. Indígenas y no indígenas de sectores rurales están totalmente ajenos a toda posibilidad de acceder a una educación superior. Los esfuerzos y sacrificios y privaciones que he visto, madres y padres que se privan de todo por darle una buena educación a sus hijos son emocionantes. Hay profundas desigualdades en el acceso a la educación superior. Falta de protección. Yo quería recoger cuáles son nuestros consensos en materia de soluciones. Una red de liceos de excelencia replicando el proyecto educativo del Instituto Nacional. Proteger nuestro patrimonio y podemos tener ciudades más humanas, con gente más educada y con mayores oportunidades. Es necesario generar premios a los establecimientos que lo hacen bien y apoyar a los establecimientos que no lo están haciendo bien para generar una cultura de calidad total. Todos los jóvenes que tienen las capacidades para llegar a la universidad puedan hacerlo sin ningún obstáculo. Reforzar la educación técnico profesional a nivel secundario pero también superior. Llegar ahora con un computador y banda ancha a cada niño y a cada hogar. El hecho de tener a todos estos niños navegando por internet, los insertan al resto del mundo, les ayuda a aprender a hablar inglés, les ayuda a sociabilizar con otra gente. Nosotros vamos a duplicar la subvención educacional en ocho años. Lo que más quiere y sueña un padre es que su hijo tenga una mejor vida, más plena, más feliz que la que tuvieron ellos. Y por eso sueñan con que sus hijos puedan ser profesionales y que eso les abra las puertas de un mundo de oportunidades. La educación tiene que ser una fábrica de igualdad de oportunidades.